En novelas cubanas Al final del camino Novela original de Andrés Miguel Pérez Protagonizan Osmaida Camacho y José Raúl Martínez Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Al final del camino ¿Qué cosa vienes a buscar aquí, Pepita? No, no, no vengo a buscar nada Vengo a traerte ¿A traerme qué? Un poco de consuelo Si es que se puede, claro ¿Y quién te ha dicho que yo necesito consuelo? ¿Con qué me vas a consolar? Con una noticia De una cosa muy mala que te hice Vengo a pedirte perdón Y si eso te sirve de consuelo Cuando yo te cuente lo que hice Tú vas a volver con Edelmiro Román Que no tuvo culpa de nada Y que se está muriendo por ti Ah Vaya truco el de Edelmiro Román Así que ahora se va a la de mensajero Para que yo lo perdone Pues mira, Pepita Vete por donde mismo viniste Y dile a Edelmiro Román Que no sea tan poco hombre Que no mande más recados Porque yo no pienso perdonarlo jamás Dile eso Y si quieres Le puedes añadir que yo estoy muerta y enterrada Déjame hablarte Déjame explicarte Ya todo está dicho Vete, Pepita Que aquí no hay nada que explicar No acepto nada que venga de parte de Edelmiro Ni recibo aquí a nadie Que venga de parte de él Pero es que yo no vengo de parte de Edelmiro ¿Cómo tengo que decirte para que tú me creas? No te voy a creer de ninguna manera No por ti Que eres una buena persona Sino por él Que es capaz de cualquier bajeza Pudiera ser Pero hay una bajeza Que se la quieres achacar a él Y él no la cometió Él no se robó a tu hijo Nada más por curiosidad Te voy a escuchar Pero ni te pienses Que voy a creer lo que me digas De Edelmiro Román A mí me baste y me sobra Con que me quieras oír Lo que pienses después O lo que tú hagas Es problema tuyo Bueno, habla Habla pronto y vete ¿Cómo tú sabes que él no robó a mi hijo? ¿Cómo sabes de ese asunto? Porque Porque yo fui quien escribió Aquel papelito acusándolo Aquel anónimo ¿Qué? Espérate, espérate ¿Cómo es que tú sabes Lo de ese anónimo? No te acabo de decir Que fui yo quien lo escribió Mentira Eso es mentira tuya Tú no tienes motivo Siempre te llevaste bien Con Edelmiro No tenías ni un solo motivo Para acusarlo De una cosa semejante Por eso vengo a pedirte perdón a ti En lugar de pedírselo a él Porque Me da vergüenza con ese hombre Contigo también Pero Más pena me da con ese infeliz ¿Y por qué hiciste eso, Pepita? Porque Porque doña Úrsula me pagó ¿Cómo que te pagó? ¿Cuánto te pagó? Me pagó 10 pesos Me pagó 10 pesos Para que yo escribiera Todo aquello contra Edelmiro No, mentira No te creo Tú no harías una cosa así Tú eras mi amiga Ay Tú no puedes haberme hecho eso Pero lo hice Pero lo hice, Cristinita Lo hice Yo necesitaba el dinero Y además Yo no sabía Que por ese papelito Ustedes se iban a separar Ay Ay Ay, perdóname, Cristina Perdóname por haberte hecho Un daño tan grande Y perdona Edelmiro Que nunca se robó a tu hijo Fue Sereno Martínez Al cual Úrsula también le pagó Ella lo planeó todo Eso fue lo que Edelmiro me hizo creer Ese fue el cuento que me hizo Ay Pero no le creo Ni te creo tampoco a ti Porque saben que todo esto Es una patraña de él No Yo te estoy diciendo la verdad Vete de aquí, mentirosa Vete Y dile a Edelmiro Que si me manda otro mensajero Los voy a acusar con la policía Por el secuestro de mi hijo Lo acuso a él Y a todo el que los rodea Pero mira, Cristina Razona Búscame el papel Que te lo voy a escribir de nuevo Para que compruebe que Que la letra es Vete, por favor Vete Yo no quiero comprobar nada Ni quiero saber de más nada Vete ahora mismo de aquí Y cuando llegues a la loma del gato Le dices a Edelmiro Que me deje mi vida en paz Que ya tengo quien me quiera de verdad Anoche hice lo que usted me aconsejó Me acosté con ropa Y me viré para el lado de la pared ¿Y él qué hizo? Adolándome Rebajándose Y diciéndome cosas a la espalda Pero yo Como si conmigo no fuera No le hice caso Esa es la cosa Mantente firme Y te premiarán el esfuerzo Yo le estoy pidiendo mucho a Dios ¿Sí? ¿Y qué le pides? Que me dé resignación Y me ayude a querer a mi marido A soportarlo Para salvar mi matrimonio Pero parece que no me oye ¿Pero cómo te va a oír, idiota? Dios siempre quiere y hace lo mejor Para sus criaturas ¿Cómo tú crees que él va a salvar un matrimonio Que no te conviene a ti? Ese matrimonio ya está sentenciado Dios te ama Y sabe bien que Roroña No es lo mejor para ti Por eso No contesta tus pedidos No sigas molestando al creador Con ese tipo de peticiones, cundi ¿Usted cree? No creo Estoy seguro ¿Y entonces ¿Qué pido? Que te dé valor Para zafarte de Roroña Que te ponga en tu camino Un hombre bueno Con un empleo decente Que te resuelva un lugarcito Donde puedas irte a vivir Y donde puedas aparearte Con ese hombre Porque quiero que sepas Que el apareamiento Es cosa buena Pero es que Nono es un buen hombre A mí hasta lástima me da con él ¿Te das cuenta De por qué tú no avanzas? Das tres pasitos hacia adelante Y cinco para atrás Bueno Lo de zafarme de Nono Ya lo tengo pensado Pero Lo otro Lo otro Déjamelo a mí Ya me están indicando Hace días ¿Cuál es el hombre Que te va a convenir? Y eso ya te lo dije Te expresé Quien es el que te ha enamorado De ti Y pensando en hacerte feliz No te hagas la chiva con mareo Que tú sabes muy bien Que ese hombre se llama Edelmiro Román Bueno Yo No sé Edelmiro Su hijo Edelmiro Román Y me está pasando Por la mente Una idea Oye Kundi Ahora mismo Me acaban de revelar Donde hay una solución A tu problema De la casa ¿Dónde? En la única casa vacía Que hay en la loma del gato ¿Cuál? La casa que era de Olemia Y de la pelandruja Montenegro Pero Ellas dos Ellas abandonaron la casa Usted se metió ahí ¿Y quién la saca? ¿Eh? Nadie Nadie te puede sacar Cuando tú Estés viviendo ahí ¿Y no sería mejor Que yo vaya Donde está Cristinita Y le pida prestada Su casa O le proponga Comprársela? Mejor yo la compro Si es que todavía La tienen en venta ¿Dónde habrá ido A parar Olemia? No sé Mira la hora que es Y esa mujer No aparece Bueno Usted verá Que se nos va a ir La guarandinga Sí Parece No Y después No sale Mata A las cuatro de la tarde Ni Mato Pero niña ¿A ti qué te pasa? A mí nada No estarás pensando Todavía En que tienes la culpa De que ametrallaran A Gustavo ¿Verdad? No No Entonces Estás pensando Que él se va a morir ¿Qué? Ven acá Mi niña Tú estás segura Que no te pasa nada ¿A quién quieres engañar? Ay abuela Si tú supieras La mitad de lo que pasa Sí lo sé Esa visita te ha dejado Muy mal parada Alguna noticia muy seria Te acaban de dar Hasta ahí sé De ahí para adelante Tú me lo vas a decir ahora ¿Qué fue lo que vino A decirte esa muchacha? Vamos Cuéntame ¿Te acuerdas De lo que nosotras Te contamos Sobre aquel anónimo Que fue en definitiva La causa principal De que nos fuéramos De allá Y yo Decidiera romper Con Edelmiro Pues bien En esa oportunidad Tal como te dije Edelmiro nos hizo creer Que su mamá Era Y por eso la muchacha Vino a pedirme perdón Y a pedirme que Perdonara Edelmiro ¿Qué te parece? Martina no responde Contrariamente a su carácter Franco y expansivo Fácil para las respuestas En situaciones complicadas Ahora su rostro Acusa una gran preocupación Y la seriedad De su semblante Asusta a la nieta Abuela ¿Por qué no hablas? ¿Qué me aconsejas? ¿Tú crees que será verdad Lo que vino a decirme Pepita? ¿O piensas que será Una sucia estratagema De Edelmiro? Dime algo abuelita Porque tú sabes que No sé Tú sabes buscar la solución A todo No te quedes así Y dime Lo que tengo que hacer ¿Pero oye esto ¿Qué cosa es? ¿Un jardín? ¿Nunca he visto uno? Sí, pero No en esta casa Ah, porque este He dedicado a ti Para no tener que ponerte Más nunca en la mesa Flores de marabuja Romerillo Ay, pero mi amor Sembré lo que me pediste Ay ¿No te dije que te iba a dar Una sorpresa cuando viniera? Eres un encanto Mi hombre Ahí tienes Mi reina Rosa de tres O cuatro tipos Azucena Amapola Astronomia Extraña rosa Adelfa Mira Clavelones dobles Y sencillos Y diez del día Ay Si se dan Todas Va a ser el jardín Más lindo De la loma del gato Todas se van a dar Tú verás que sí Pepita entra a la casa Se sienta en la silla vieja Se quita los zapatos Y mueve con insistencia Los dedos de los pies Para aliviar Del cansancio del camino Tras ella Entra Ledesma Que no tarda en percatarse Del rostro preocupado De la muchacha Donde el sudor Ha hecho del maquillaje Una amalgama indescriptible ¿Y esa seriedad? ¿Qué te pasa? No Que todo me salió mal ¿Todo qué? De nada sirvió Que fuera peinada Maquillada Con el vestido nuevo Y con la mejor De las intenciones No puedo darte La sorpresa Que te prometí Porque Ella no me perdonó Mejor dicho No creyó Ni una sola palabra De lo que le dije Bueno, bueno Háblame claro Para entenderte ¿Ella quién? ¿A dónde fuiste? A ver, dime ¿Cuál era la sorpresa Que me querías dar? Vine a verte Porque Necesito que me hagas un favor El pobre Eba Terio Le hace a Cundi Cualquier favor Cundi Es muy buena persona A ti te dejaron Cuidando la casa De Cristinita Yolemia ¿Verdad? Sí El pobre hombre Cuida muy bien A la casa Y guataqué El patio De Cristina Sí, porque El patio de Cristina Está limpiecito Y tú sabes La dirección Donde ellas están Allá en Arroyo Blanco ¿Tú me puedes llevar allá? Necesito hablar Con Cristina Arcadio Baterio Fue una vez Pero ¿Qué pasa? El infeliz hombre No se acuerda bien Pero el amigo Román Delmiro Román Él sí sabe bien La dirección Cundi le puedes pedir La dirección a él Y si él se la va No, no Yo no A mí me da pena Ven conmigo a la bodega Para que tú se lo digas Y después me acompañas A Arroyo Blanco Ya sé aquí ¿Por qué? ¿No puedo venir A esta bodega ¿O qué? ¿Qué necesitas? Nada Vine por venir Quería verte No podía esperar Que yo fuera Al mediodía A almorzar Si llego a saber Que te iba a caer Tan mal mi visita Pues no vengo No es eso mamá Tú sabes bien que La mitad de la gente De este pueblo Te mira atravesado Y la otra mitad No te soporta Sin embargo Yo conozco gente Aquí mismo En la bodega Que dan la vida Por mí Personas que me adoran ¿Sí? Ya no me digas A ver Mencióname una sola A ver si te creo ¿Se cundina Martorel? ¿Cundi? Ah Cundi ¿Qué tú esperas Para dejar en paz A esa infeliz mujer? ¿Qué esperas tú Para bajarle? Mamá De verdad que tú Tienes unos caprichos Y locos además Que no hay quien te entienda Yo soy la que No te entiende A ti mi hijo Dices que ella es buena Que te interesa Que estás enamorado De ella Pero no le dices Ni una palabra Y mientras tanto En odio Noroña Sigue ganando terreno ¿Qué tú esperas? Que se reconcilien Y ella se dé cuenta Que Nono es un hombre Buenísimo Ya ella se quitó La venda Que tenía en los ojos Mamá Ya se desató De las amarras De Noroña No, no, no No te equivoques Ella no tenía Ninguna venda Pero ahora sí la tiene Porque yo Le vendé los ojos Y no se desató De nada Fui yo quien Amarró a Noroña Y se lo tengo Amarrado bien cortico Pero si tú Sigues demorándote Y comiendo cativía Ella misma Se va a dar cuenta Y lo va a desatar Y ahí sí es verdad Que adiós Pampa mía Buenas Buenas Ay mamacita linda La bruja loca Y asesina Que envenó a Tocolito Y quería envenenar También al pobre Arcadio Baterio Lagarto Ay cundi Es verdad que tú Te das poco mérito ¿Qué tú haces En compañía de este Esperpento? Eh Baterio no es ningún 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 Bueno eso que Que la bruja ha dicho Si el pobre Baterio Fuera eso La bruja no se hubiera Acostado con él Después que el infeliz Bate Quemó la casa de Pacor Vaya Por fin apareció mi mamá Se puede saber Donde andabas En la calle Tratando de saber de Gustavo Y nosotras aquí Esperando Bueno ya estamos listas Te vas a ir ¿Te vas a ir con nosotras Al hospital? No ya no es necesario Ir a Santa Cruz No vamos a resolver nada Con ir allá Por Dios santísimo Mamá Bueno pues en ese caso Voy para la policía Me acompaña Cristinita ¿A qué vas a ir tú A la policía mamá? A ver Voy a denunciar A la persona De la que yo sospecho Que le disparó a Gustavo Ven conmigo Cristi Pa' que te quites Ese pesar de tu corazón Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Telepronter Bárbara Juliana Tamayo Lanier Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Al final del camino Amén 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 Gracias por ver el video.